Fui el otro día a dar un paseo por un vivero y en la zona low cost yo siempre miro allí a ver si veo algo que me interesa y bueno vi esta Eugenia y me gustó el tronco, el movimiento que tiene el tronco las ramas evidentemente no están bien posicionadas, a lo mejor alguna, puede que tengamos suerte pero me gustó el movimiento que tenía en la base el tronco y me la traje y vamos a empezar a formarlo ya sabéis que tenemos una nueva adquisición y un árbol que como me gusta me lo pongo como tarea lo que os he dicho de grabarle un vídeo cada mes porque quiero además de para vosotros que lo veáis quiero auto exigirle un poco o seguir bien 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 el crecimiento de este árbol porque creo que puede ser bastante interesante